¿Querías saber si tenías novedades de lo de tu papá? Sí, he intentado hablar con mi madre, pero había muy mala señal y no quería preocuparla. Víctor. Perdón, perdón, perdóname, perdóname. Estabas mirando a vida. Sí. ¿Querés contarme un poco más de cómo están las cosas entre ustedes? No, no seguimos igual. Separados. Y cada vez me está costando más aceptar que lo estamos. Pero ella me ha pedido espacio y lo tengo que respetar. No entiendo por qué no pueden estar juntos ustedes dos. Se quieren y es lo más importante de todo. Bueno, es que hay más cosas. Últimamente estábamos discutiendo mucho y... ¿Por qué? Cosas. Había muchos temas y... Nada, no me apetece hablar de ello. ¿Podemos hablar de otra cosa? Sí.